El amor me quema El amor me quema La música suena La noche de cristales Belleza el cela El amor me quema La música suena La noche de cristales Belleza el cela Romalea simpala O matelano de samba Romalea simpala O matelano de samba Romalea simpala O matelano de samba Romalea simpala I can't forget when you said goodbye My, my, my I'm like a bird flying in the sky In the sky I see you're not I'm like a bird I'm like a bird My, my, my El amor me quema La música suena La noche de cristales, belleza es de la Oh malea sin pala, oh matelano de zamba Me gusta siempre tu amor, me gusta lo mejor Oh malea sin pala, oh matelano de zamba Oh malea sin pala, oh matelano de zamba Oh malea sin pala, oh matelano de zamba Oh malea sin pala, oh matelano de zamba